Estoy contigo, señor Lavase, muy buenas noches, cambiamos de tema, compi, ¿cómo estás, señor? Carlos José, bueno, contento de que estés de vuelta, ¿ah? Gracias, señor. Y no, Erika, muy buenas noches, y vamos a arrancar jugando Cántate, Nateclaro, Naranjas vs. Rupo. ¡Me encanta! ¡Combate! Los naranjas se enfrentan a los rojos, la chica se enfrenta primero, tenemos a Ivanova Monchi y a Winnie, la guerrera del castillo. ¡Winnie! La mujer letal, la mujer letal le dijo ayer Brad Murgatio a Winnie, Winnie, Winnie. Lunita, triple música de suspenso. Pregunto, ¿usted quiere estar en combate? Claro. ¿Quiere estar en combate? Obvio. ¿Quiere estar en combate? Dele. ¿Quiere estar en combate? Dele. Por supuesto. Sí. Pues déjenme decirles, señores, que la producción acaba de tomar la decisión de empezar a eliminar muy pronto ya y empezar a filtrar a todos los que son de los que no son. Así que pronto se van los equipos a la vez, salen los rojos, salen los verdes, se quedan solamente los naranjas y los azules. Así que el clásico ecuatoriano arranca una vez más y ustedes, si quieren quedarse, esfuércense. ¡Compi! ¡Compi! ¡Vamos a arrancar! ¡Lunita! ¡Lúcete! Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche te quiere ver, cuéntale. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, cuéntale que te conocí, bailando te conocí, cuéntale, cuéntale que esa noche la quiere ver, cuéntale. Dile que beso mejor que él, cuéntale, cuéntale. Dile que beso mejor que él, cuéntale, cuéntale, cuéntale. Mirándote a los ojos, ay, Jesús, 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 que tienes algo nuevo que comparte, empieza ya mujer, no tengas miedo. ¿Qué? Sí, pues solo me hace esa parte que dice, quizás. Es que se enamoró de ti, algo así, algo así, pero no me la sé. ¿Y se la dedicas a Yuribet? Yo quiero intentar también. Oye, pero dime una cosa, ¿quién está besado del cuello? ¿Quién te besó? ¿A dónde está? Acá, tenés un besote. La Monchi, sí. De beso mejor que él. Tienen que buscar. Yo también vi que fue la Monchi. No. Fue el labial, entonces. Esta Liz Bessa está de fucsia también. Mónica Muñoz parece que le ha dado un tremendo besote. Mónica Michelle Muñoz. Deja a ver, deja a ver. Sí, sí es, Corby, sí es. Sí, sí. Sí es. Oye, y Richard, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Corby, ven acá. Mira, Mónica. Mira, Mónica, la gran besadora. El pueblo ecuatoriano se pronuncia sobre eso. No entiendo por qué me codé a mí, si yo no te dije nada. Mónica, y ahora, dígame que también era todo eso ahí. ¿Qué manera? Yo vine acá a combates a competir. Escúchame. Obvio, por ti. Bueno, escúchame, porque el público televidente esta noche opina. Opina. Porque la voz del pueblo... Es la voz de Dios. Sorry si usted no está de acuerdo. Pero ayer habló el maestro Osvaldo Segura. ¿Ah, sí? Habló del beso y dijo que eso ahí no era actuado. Yo pienso igual. Yo pienso lo mismo. Al maestro hay que creerle. Claro, pues, y aparte, si alguien sabe de besos actuados es el señor maestro Osvaldo Segura. Yo quiero decir algo igual. Yo creo que igual lo que pasó en la piscina con Monchi y con Richard. Con Richard no me gustó. La situación, así como estuvieron, no me gustó. ¿Por qué? ¿Te llama mucho la atención, Mónica? ¿Te gusta, Mónica? Sí, obvio, por supuesto. Pero no, no me gustó la situación. Que él se le acercaba, se le hacía el coqueto ahí. Esas cosas no me gustan con gente de mi equipo. Ah, celos. Celos, celos. Pero tú eres mi mejor amigo. Pero por ahí, ¿y qué? ¿No tengo derecho a tener celos entonces? ¿Por qué vas a tener celos? Si soy tu mejor amigo, ¿por qué no puedo tener celos? Oye, pero tal vez sería culpa tuya que generar estos celos en Jonathan, ya que le estampas besos en el pleno cuello. Porque más que obvio... Este man viene, ¿de dónde viene? ¿Dónde? Yo no me acuerdo. Richard, ¿no? Richard es de aquí, ¿ah? Ah, ya, pero no, digo, digo, ¿de dónde salió? ¿De los verdes? No, 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 de los rojos. Ah, eso, a eso me refería. No, igual, como que en los azules todavía no se lo ve, pero como que igual no me gusta esa situación. No sé, ¿qué quiere lograr con Monchi aquí? Ah, bueno, a ver, nadie quiere lograr nada conmigo porque yo no tengo nada con... Bueno, igual el público, igual el público me opina y el público manda. Ahí vamos a cantar y vamos a cantar, ok.